¡Vamos! ¡Pásala, pasala, pasala! ¡Opa! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Espero que estén muy, pero muy bien. Hoy vamos a tener un programa típico argentino. Empieza con el picadito, jugando con los chicos acá en el jardín. Pelota va, pelota viene. Machi estaba en el arco. ¡Qué golazo de cabeza le metí! Aparte, después se viene el gran asado con toda la familia. Asado no va a faltar nada en esa parrilla. Y para coronar nuestro día con Machi, que le gusta mucho el fútbol, nos vamos a ver a nuestro equipo favorito. Así que sigo con el picadito. Preparate porque todos los secretos del asado los vas a tener acá. La voy a matar. ¡La voy a matar! ¡Tira! ¡La cambia! ¡La cambia de lado! ¡La goza! ¡La cambia de lado! Bueno, ya estamos para el asado argentino. Típico de los argentinos. Hoy vamos a decir, tal vez, rioplatense. Por un lado, tengo brasas. Utilizamos carbón. Es leña. Carbón de leña. Vamos a... Para utilizar el carbón ya está incandescente. Lo hemos prendido. Primera parte, vamos a cargar la parrilla. Esto lleva un ratito, o bastante leña en un principio. ¿Por qué? Porque la parrilla cocina, digamos, por contacto y por conducción de calor. Entonces, la primera parte es que todo se cargue con energía. Le saca la brasa energía al piso, las chapas, los hierros, si tiene fondo, las paredes del fondo, laterales. Primero hay que calentar todo eso y eso hace que absorba mucha energía. Como un dato básico para asar cualquier cosa, digamos que si yo acerco la mano a la parrilla una vez que tiene temperatura y cuento un, dos, tres y no resisto la temperatura y la tengo que sacar, ¿qué le va a pasar a los productos que coloques? Se van a quemar. Se van a dorar muy rápido y adentro van a estar muy crudos. Bueno, vamos entonces, sí, ya está caliente, vamos a poner las primeras carnes. Yo las voy a ir buscando, ahora vengo. Hello, hello, how are you, sir? Bien, ¿esto qué es? Este es nuestro vacío. Vacío. Un corte riquísimo, muy difícil de asar. No, ahora te voy a mostrar que es muy simple. El vacío, mira, de un lado tiene grasa abundante y del otro lado tiene más que nada una membrana, tejido. ¿Sí? Del lado de la membrana una de las posibilidades o técnicas podría ser directamente hacerle un pequeño cuadrillé para que no se tuerza todo y que el calor le llegue de forma pareja. Del lado que vamos a ponerlo hacia abajo le vamos a poner sal. Yo voy a empezar al revés. De este lado. Sale entre fino, sal gruesa. Y si no tenés, sal fina. ¿Ven la partecita esta de grasa? Hoy no le saco nada porque el vacío es un corte que cuanto menos lo tocas mejor queda en la parrilla. Así que este hay que ponerlo ahí, dejarlo tranquilo. Cuando esté doradito, se funda la grasa, lo damos vuelta y lo dejamos tranquilo. ¿Sí? ¿Por qué se llama vacío? El vacío en la vaca está justamente, yo acá tengo las costillas, que lomo, ¿no? Pero bueno, independientemente, tengo las costillas, de acá sale el asado, lo corto, ahí a lo largo sale el asado. ¿Ven esta parte que no tengo casi costillas? No, casi, no tengo. ¿Eh? Que queda vacío, no hay hueso en todo esto. Yo me toco, parece que hay hueso por las abdominales tan pronunciadas y tan duras. Pero bueno, ¿ven acá todo esto que está vacío, sin huesos? Ese es el corte vacío, se llama vacío porque no hay huesos. ¿Dónde está? ¿Se entendió? No está sobre las costillas, está abajo. Vacío porque no hay hueso. Vamos con el vacío, lado que le puse la sal. ¡Hop! Va a coger otra carnecita para empezar a asar. En el asado hay vacío, vacío entero. Prendimos primero el vacío. ¿Qué más vamos a agregar? Mirá, este es un corte, dos cortes por excelencia argentinos que nos identifican en el mundo por estos. Este, ¿cuál es? Sí, el asado. Este es asado cortado grueso. Si el asado está cortado grueso, lleva bastante tiempo de cocción. Acá si quieren, lo que podemos sacar si ves mucha grasa sobre el hueso y demás, lo podés sacar sin ningún problema. Ahí. Perfecto. ¿Cómo lo cocino? Este, que es grueso, del lado del hueso. Vas a ponerle sal. Lado del hueso. Y que de ahí se cocine un buen tiempo. Cuando los huesos estén dorados, pero bien, bien dorados, le salga la grasa que chorree, recién lo vamos a dar vuelta del lado de la grasa. Este muchacho es el bife de chorizo. De un lado tiene grasa, del otro lado pura carne. De acá sale el bife de chorizo argentino. Cortamos la grasa. Cortamos la grasa. Bife mariposa. Son dos bifes unidos. Este lo vamos a hacer entero. Cuadrillé se le puede hacer si quiere. Esto es más presentación que otra cosa en este caso. Sal. Frotamos ahí la sal. Y vamos a la cocción. Algo importante es que todas las carnes que no tenés que andar manejando todo el tiempo, las tires para atrás porque es más incómodo atrás. Si tengo piezas que tengo que estar tocando todo el tiempo, ponelas adelante. ¿Se entiende? Las que son más grandes, que de sí llevan mucha cocción, al fondo de la parrilla porque no tenemos que estar tanto tiempo ahí. Bien. Estos bifes de chorizo mariposa. Chorizo clásicos de 250 gramos o de 500. Los guardamos en la heladera hasta el momento de utilizarlos. Ahora vengo. ¡Ay, ay, ay, ay! Mirá. Estos son los chinchulines. Sí, sí, intestinos. Así lo decimos. Estos. Hay quien le saca toda la grasa. Se puede sacarle toda esta grasita de acá. Se tira, se saca toda la grasa. Yo no. Estos realmente al principio los coloco así. Como coronas. Cuando haces los chinchulines los colocás en un sector, en la parrilla, donde todo lo que vas desgrasando no le dé otras carnes, porque tienen un sabor fuerte, muy especial. Así que los coloco en este sector y todo esto va cayendo en un sector donde no hay otro producto. Se vayan desgrasando todo y vaya cayendo sin pasar por otra carne. Les vamos a colocar un poquitito de sal. Ya eso está listo. Ahora me voy a dedicar, porque tengo un huequito, y así lo deberíamos hacer también ustedes en casa, hacer las ensaladas. ¿Vieron? Me está ayudando toda la familia. Vinieron todos acá. No sé qué están haciendo. La ensaladita que vamos a hacer es la siguiente. Una mezcla de diferentes hojas verdes. Unas endivias. Radicio rosa. Ahora la vamos a tapar con un papel film y la vamos a guardar en la heladera hasta el momento de utilizarla. La ensalada se come en el momento, se adereza en el momento que se va a comer. Es lo último que hacemos. Ya están en la mesa todos, aderezamos las ensaladas y las comemos. El aderezo clásico es el siguiente, miren. Vinagre. No, tengo vinagre blanco. A mí me encantan las ensaladas con vinagre de vino tinto. ¡Chicos! Todos íbamos a hacer el asador. ¿Vieron? ¿Cómo ayuda? La familia, todo. El asador, ¿eh? Muy... Chicos, me traen un poquito de vinagre. ¿Qué hacen? ¿Y el otro, papá? Estamos ocupados. Por suerte siempre está MP, ¿eh? Con algo en la mano, con una botella. Ahí. Este es un vinagre de vino tinto, ¿eh? Esto es muy, muy rico. Le agrego sal. Y de a poquito le vamos incorporando aceite. Gota a gota al principio, así hago una emulsión que después se separa. Se vuelve como una pasta un poquito espesa, pero es más fácil condimentar. Personalmente le pongo pimienta. ¿Ven que quedó todo como una salsa única? ¿Se ve? Durante un ratito va a estar mezclado el agua del vinagre y el aceite, pero si la dejo no es una... no es estable esta mezcla. Para que sea estable debería poner una yema de huevo, ¿sí? A ver. Está perfecta. Esta vinagreta es la que antes de ir a la mesa le vamos a volcar a nuestra ensalada. Che, ¿te cuento esto? Mirá, como un extra. Esta es mi ensalada. Esta me la hago para mí, la como yo, del bowl normalmente. Radicheta, primer corte. Ajo. Directamente la preparo así. A algunos les gusta con jugo de limón, a mí no, vinagre de vino tinto, el aceite de oliva, sal y es lo mismo. Estas dos ensaladas entonces las guardamos en la heladera hasta el momento de utilizarlas. Estas dos ensaladas ya tenemos la vinagreta que hicimos lista. Bueno amigos, vamos a la pausa y después de la pausa entonces sí vamos a descubrir guarniciones como morrones, proboletas chiquitas con chorizo colorado, con tomatitos, con aceitunas, de todo y muchas más carnes. La entraña, la entraña va a estar acá en un segundo.